Que tus palabras sean proféticas Puro, puro chastaje Puro, puro chastaje Pasa y ves como el aire Peso y en ti ven a ver Como tú me entiendes cuando tú te amores Es un movimiento sexy supermante tiene Sabe manicurarme con tus caderas No sé por qué me tienes en lista de espera Te deseo por aquí que voy haciendo y desistiendo Que salgo a cada noche que te tengo y sonfriendo Que en esta relación no soy yo la que manda No pares por la casa, mala propaganda Como que te sigo antes, como en el oído No va a interesar lo que no se ha parecido Y como no consigo atrás de ti Muriendo por ti Dime que esponja, bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Que siempre es así Yo nunca tuve nada de intención Yo nunca te inseguramente Digo ves Lo que se sabe Te digo que no hay todo que sí Es una soplista Con mi cuerpo negorista Puro, puro chataje Puro, puro chataje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chataje Puro, puro chataje Eso es lo que yo llamo Una noticia de impacto De impacto, claro que sí